i hola chicos soy tebitos game pero me pueden decirte el día de hoy les traigo el vídeo del desafío ártico lo hicimos tempranito no sé en qué puesto quede porque todavía no se me actualiza el segundo lo hicimos los dos por 9000 así que espero que aquí estamos quedamos segundos guys segundo este al estar que se levantó más temprano que yo no tiene nada que hacer yo por lo menos me levanté a trabajar y hice estas cosas chicos primero lo hicimos por 1500 de ataques 1500 de defensas y 1500 de ps que la alineación chicos que tenemos es la típica de sangrado con la yune de toda la vida con nada del pantano saori también a del pantano la normal 1512 ya jala doco divino 1354 tiene que estar guys para para que puedas portar sangrado y lo tengo con la del pantano pero lo pueden traer con jacinto si quieres para bajar un poquito de ataque al rival la pandora 1122 ya sirve y hace para qué reviva 1133 también puede ser para que reviva y ponga escudo con fuchi tenemos cachún también tengo tres personajes con nada del pantano usenlo con fucsia ya saben y albafica chicos que tiene que estar mínimo para estos 3451 pero uso con jacinto así que vamos directo a la pelea esas son peleas largas chicos así que tienen que tener un poco de paciencia vamos con el primer equipo aquí la estrategia es simple chicos lo que tienen que hacer es obviamente con yune poner la liana con saori poner el la cureta y con doco chicos tienen que tirar los dragonazos apuntándole al toro el toro en el primer turno el doco tiene que ser más rápido que el toro le tiene que devolver los cinco golpes los cinco contraataques si no lo hace yo les recomiendo que reinicien porque después él saca el alma y con un puro contraataque te mata el personaje así que eso si te tiran dragonazos y el torno de los cinco ataques reinicia aquí es siempre lo mismo de siempre con pandora le vamos a sacar los piecitos siempre al ayune con cachorra le vamos a dar doble turno al nuestro doco y con albafica obviamente tiramos la falta de respeto máxima porque no hay mucho que hacer el mío está renacido pero no es necesario el primer revivir chicos yo se lo puse a ayune pero yo prefiero que se lo pongan a pandora aquí damos doble básico al al doco de rival para que activemos espada y lanza y ya en el turno 3 ya podemos tirar dragonazos máximo poder aquí no lo limpia nunca como siempre pero con pandora le quitamos los piecitos siempre al al ayune y si no llega a matar un personaje con pandora no lo revivimos con pandora mariscal que para eso lo traemos para que ponga escudo y para que nos reviva algún personaje si es que lo llegan a matar ponemos cuereta y aquí ya en tercer turno empezamos a tirar dragonazos chicos siempre apuntando al toro para que el toro le devuelva todos los contraataques para cuando él saque alma no le mate esa alma así que por ejemplo le apuntamos al toro y nos pega tres contraataques que es buenísimo que son los dragonazos y el portal sangrado y la garrita de cachorra y chicos no es más que eso dale siempre doble turno a doco que tiene los dragonazos aquí el toro nos saca alma a Hachun en turno 3 y esto ya está en el bolsillo o sea más encima si doco tuviera el jacinto que no se lo puse en este instante yo pegaría mucho menos aquí me mató a Hachun pero no importa porque en el próximo turno lo revivimos con pandora tiramos falta de respeto con albafica y no es más que eso ya los personajes casi todos tienen sangrado hay que pandora pone escudo aquí en turno 4 le ponemos al revivir a pandora tiramos dragonazos siempre apuntando al toro está súper súper fácil el toco para que nos devuelvan los contraataques el toro aquí el toro hace solamente falta de respeto máxima devuelve contraataque y cuando llegue el turno de pandora revivimos a Hachun y seguimos dándole doble turno al toco para que tiene dragonazo máximo poder ahí lo revivimos le damos doble turno al toco y dragonazo máximo poder eso es todo chico está súper súper fácil y como le digo el único factor es que al tirar los dragonazos en primer turno con el doco el toro tiene que devolver los cinco contraataques si no le devuelve los cinco reinicien hasta que lo hasta que el toro haga sus cinco contraataques y ahí pueden seguir pero si no no se los recomiendo porque el toro como le digo va a sacar alma y le va a pegar un contraataque al arma y se la va a matar de aquí el toro nos saca el alma a pandora que ya esta altura nos da lo mismo los personajes de la fuente ya están a punto de morirse el doco se murió le damos doble turno al al doco pero ya la ganamos como le digo 1500 de ataques 1500 de defensas y 1500 dps la primera ahora vamos con la segunda bueno chicos la segunda también le hicimos por lo podemos estar aquí por 1500 ataques 1500 de defensas y 1500 dps el equipo es diferente al primero pero la estrategia es súper súper fácil tenemos al al pato divino 1151 152 ya lo pueden usar que es para congelar sola nuestra perséfone tenemos a saori tenemos al alon si está renacido no da exactamente lo mismo solamente necesitamos la simbiosis tenemos a jajun con nada del pantano y chicos aquí el chura el atacante que tienen normal pero no va con yo lo tengo activo al como legendario así que va con elfo sangriento no con si no tienen como legendario activado también el cielo y tierra por el elfo sangriento aquí la estrategia 5 es solamente congelar a perséfone y dale doble turno al chura y que suena mate todo vamos aquí como puede ver quedamos segundos toma dracarys agárramela cuatro manos y es solamente la estrategia chicos como van a volver aquí aquí no hay ningún factor el único factor que podría hacer es que por ejemplo la la artemisa la retroceda al alón altura baldoco eso sería lo único pero si no yo aquí por lo menos no vamos a retroceder a nadie y chicos en primer turno nosotros congelamos nuestra perséfone para aguantar los golpes como pueden ver ahí ya estamos recuperando los patos casi se nos muere y lo escondemos aquí le damos la habilidad del de la lona antes de transformarse al pato congelamos a perséfone le damos doble turno a chura y eso es todo con el elfo sangriento estábile vamos bajando de defensa nuestro pato ya está recuperado pero ese sería solamente el que ojalá es que le retrocediera al al cachún altura o al lune o sea al alón eso sería el único factor si se puede llamar aquí bueno aquí en turno 2 chicos le hacemos la simbiosis al a la raya con un poseidón y es solamente eso le damos doble turno al donde se esconden nos da exactamente lo mismo le damos doble turno al altura y que chura ya va pasando los turnos ya vaya matando todo sólo a congelar a nuestra perséfone es nuestra propia perséfone aguantamos los golpes del rival porque si no fuera por eso el calor nos mataría al tiro y nos damos el primer en turno 2 el revivir se lo ponemos al al cachún volvemos a congelar a nuestra perséfone dale doble turno a chura y con eso ya tendría que empezar a matar todo en turno 3 ya matamos a la raya y como pueden ver el canon nos pega a un personaje pero da exactamente lo mismo porque aguantamos los putazos con al tener a nuestra perséfone congelada y aquí como les digo yo tuve la suerte que me retrocedió al alón que me da exactamente lo mismo pero como les digo traten de que en primer turno artemisa le le retroceda al cachún ojalá que sea al alón pero al cachún puede ser o al chura o al alón esos tres si hace eso ya pueden seguir sigamos congelando nuestra perséfone aquí el chura ya va matando todo o sea está destrozando con el elfo sangriento y esto ya está en el bolsillo está bien fácil el desafío ártico de este mes para mí por lo menos pero siguiendo estos pasos no deberían tener ningún problema sobre todo con la primera la primera está mucho más fácil que en la primera no tuvo que no lo hice la primera y ésta le hice a la segunda porque me retrocedió al al azador y la artemisa así que eso sería nada más que eso tenemos congelando a la persephone y que chura mate todo turno 6 creo que en turno 7 ya lo ya lo liquida y está buena la estrategia yo creo que estos personajes en el primer desafío ártico que les mostré en el segundo me imagino que todos ustedes los deben tener armados así que porque hay otra estrategia que les voy a mostrar aquí que me imagino que lo usaron con artemisa por si quieren usar otra se las voy a mostrar aquí también por ejemplo esta dracarys a no solo normal a ver ya acá tampoco creo que nadie los ha usado el tema de allá por ejemplo hay uno con sacha y para mí no me gusta y en la primera me mataron todo así que no puedo usar el mismo equipo de la mera pero usando la mía guys ya quedé en puesto 2 pero es un poquito más temprano quedan puesto 1 pero esto están esperando aquí uno que empiece el desafío ártico para hacerlo pero por lo menos quedamos en un buen puesto como le explico todos los meses de ustedes esto lo pueden por hacer por cero y pueden obtener su oro su experiencia su fragmento de tomo de habilidad su gema su tomo morado bla 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 cuál es la gracia de esto quedar dentro del top 10 se quedan dentro del top 10 acá se quedan dentro del 4 al 10 pueden obtener 5 cajitas a fin de mes que son importantes para todas las renacidas que están viniendo y si quedan del 8 al 50 al fin de mes reciben 3 yo como quien puesto 2 voy a recibir al fin de mes cofre de materiales de armadura 8 8 cofres de armadura y pierda de resonancia por 50 que eso vale verga así que esos chicos estuvo muy fácil el vídeo así que ojalá que les sirva y espero que les guste si es así de verdad y suscribanse y compartan que me ayudan un montón nos vemos en un próximo vídeo besitos besitos chao chao ya no no